Hola mi gente, Kribe de este lado y en el video de hoy vamos a ver como tu puedes entrenar tus oidos para que tus mezclas queden excelentes, queden muchísimo mejor porque tu vas a poder notar esos pequeños detalles que se supone que tu tienes que escuchar para mezclar mejor, así que vamos para adelante Ok, vamos directo al mambo de una vez Como tu vas a entrenar tus oidos Mira, yo lo hago con una pagina que yo te recomiendo a ti que te registres te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción y se llama soundgym.com El asunto es que esta pagina te permite tu poder hacer ejercicios de ecualización, de compresión, de paneo, de filtro, de saturación para que tu puedas ir como que detectando diferencias de sonido Por ejemplo, te pone un sonido procesado y sin procesar y después te pregunta, ¿este sonido tienes 5 decibeles más o tienes 2 decibeles más? Y tu escuchando, tu vas a saber si tienes 5 o tienes 2 y tu lo vas seleccionando Al principio comienza fácil para que tu puedas notar los cambios y luego cada vez se va poniendo un poquito más complicado hasta que tu te vuelves un experto en el área, básicamente Aquí en la pantalla yo tengo la página en la cual tu te vas a registrar como una página cualquiera te va a mandar un mail de activación a tu mail tu te registras y bueno, esto es lo primero que te vas a abrir aquí en la página soundgym que es la página que te estaba comentando tu vas a elegir si tu eres hombre o mujer y le das a ok, proceder aquí te va a preguntar que es lo que tu quieres entrenar vamos a seleccionar todo porque nosotros somos sido bacano y queremos aprender de todo y vamos a iniciar el entrenamiento primero vamos a ver la ecualización o sea, el me va a poner unos cuantos ejercicios de ecualización para yo saber que tal me va en la ecualización le doy aquí y vamos a comenzar ok, fíjate que ahí pone el EQ OFF y el EQ ON y básicamente la idea es que yo lo escuche con el ecualizador apagado y con el ecualizador prendido y luego yo selecciono aquí entre las frecuencias donde yo siento que el ecualizador fue realzado te vamos a escuchar de nuevo antes y después vamos a buscar en qué frecuencia yo creo que se esté escuchando eso ok, evidentemente fue el brillo ahora, qué frecuencia del brillo digamos que yo creo que es por esta área yo lo doy aquí y mira yo estuve bastante cercano de donde estaba ese realce ahora vamos a escuchar de nuevo con el ecualizador apagado y encendido y vamos a ver qué tal ok, ahora yo siento que es por aquí como por la frecuencia media que está ese realce vamos a escuchar de nuevo y voy a ver cuál elijo entonces aquí ustedes ven que yo no estuve tan cerca de dónde fue ese realce pero ya con el tiempo tú te vas a ir acostumbrando ok, si se le realza por aquí por un K así es que suena si se le realza por aquí por 7K así es que suena y la idea es que tú te vayas entrenando para que tú comiences a notar esa diferencia para que cuando te toque un sonido cualquiera tú puedas notar la diferencia que hay en ese sonido ok, ahora aquí yo voy a hacer algo mal para que ustedes vean lo que pasa ustedes pierden básicamente una vida de aquí arriba vamos a ver estuvo mal ahí estuvo mal también ahí la pegué incluso sin ok, y estuvo mal aquí también así que perdí las tres vidas game over y vamos a continuar aquí yo voy a seguir al siguiente paso y es calcular la diferencia en decibel vamos a ver ok, yo siento que la diferencia aquí es muy mínima así que yo voy a decir que es un decibel la diferencia y bueno, está bien lo correcto vamos al siguiente igual, la diferencia muy mínima también tenemos aquí la prueba de paneo yo esa la escucho en el centro ok, sí, básicamente en el centro ok, eso yo la escucho más o menos ahí no está tan a la izquierda pero y exacto ok, luego que tú finales finalices tu entrenamiento aquí te va a decir qué tal te fue recuerden que aquí yo perdí a propósito para pasar al siguiente y bueno aquí le damos el siguiente paso y bueno, aquí tú vas a ver ya que te va a decir que tú tienes el pro o tienes el limitado tú solamente puedes hacer tres juegos o pagar el completo que te va a permitir hacer todos los juegos y con todos los sonidos vamos a darle aquí y aquí ustedes pueden ver que es súper económico por el entrenamiento que te hace y lo que te ayuda a tú mejorar tu oído que de verdad es es increíble lo que tú te puedes acostumbrar a detectar que va a ser que tu mezcla mejore mejore muchísimo pero si tú no tienes dinero o tú no quieres por la razón que sea te puedes quedar con el punto gratuito hasta que tú consideres que ya tú puedes hacer el paso y básicamente este es el proceso con los ejercicios de esta página estos ejercicios te van a ayudar muchísimo a tú definir por ejemplo en este caso te ayuda muchísimo a tú saber cuál es la diferencia de volumen entonces cuando tú estés mezclando tu canción tú vas a saber bien rápido no esto tiene 3 decibeles de más esto tiene 1.5 decibeles de más porque ya tú estás comenzando a notar esos detalles a notar esa diferencia que es la idea de esta página a mí me parece genial tiene una versión gratuita y también tiene una versión de pago que tiene muchísimo más ejercicio y muchísimo más sonido para elegir por ejemplo aquí yo estoy haciendo el proyecto el ejercicio con una percusión pero si yo tengo la versión de pago yo puedo alargar y hacer ejercicio con guitarra ejercicio con voces ejercicio o sea que tú te puedes decidir registrar o no te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción si tú te quieres suscribir en la versión gratuita o en la versión paga eso lo decides tú pero de verdad que yo te recomiendo que te entres en esta página porque te va a ayudar muchísimo muchísimo a tú mejorar tu oído y cómo entrenarlo correctamente para llevar tu mezcla al siguiente nivel pero tú eliges el pro lo que sea o te quedas en el gratuito y básicamente día por día tú puedes entrar a la página y hacer el nuevo ejercicio y mientras mejor tú lo haces más difícil se va poniendo así que va a ser cada vez más complicado y más complicado de verdad que te recomiendo esta página porque a mí me ayudó muchísimo yo tengo mucho tiempo utilizándola y considero que de verdad es una muy buena página para que tú puedas entrenar tu oído así que tú sabes si te gustó dale me gusta suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos para la próxima chao chau 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 Gracias.